Palabra Viva Vamos a saludar a los hermanos que están en Telebendición, en Yuna Visión, en Radio Bonao Bendición, la iglesia presente, la iglesia de la casa, le da un aplauso al Señor por ellos y le decimos bienvenidos a este tiempo de la palabra. Vamos a la palabra de Dios, vamos a seguir en la instrucción que tenemos, nos va a durar unos cuantos días, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer y vamos a parar ahí para seguir instruyendo, según el Espíritu Santo, quiere formarnos. ¿Qué quiere Dios? Formarnos. Amados, esa es la palabra que más me ha trabajado en estos últimos días, la formación de nosotros como creyentes, ser creyentes formados, instruidos, personas que tengamos instrucción de Dios, vida de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, si me ayudan arriba, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Entonces, vamos a parar ahí, ese es el número 6, al conocimiento, dominio propio. En el versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Ya hemos visto esta parte, empezamos hablando de esto hace ya unos meses y no vamos a parar hasta que podamos entender qué Dios quiere con nosotros. Y lo que más Dios quiere y no lo vamos a soltar es creer, es que seamos formados. Tener un hijo, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, tener un hijo es algo relativamente fácil y hasta placentero, porque en una relación íntima, obviamente hay cierto nivel de placer y en la gestación, en la formación del embarazo, cuando se gesta un embarazo, pues de inmediato hay vida y al haber vida, pues ya tenemos un hijo, vamos a decir, aunque no haya nacido, está en el vientre, ya tenemos hijos, ya tenemos una responsabilidad, ya tenemos que buscar la manera de empezar a ahorrar para que ese muchacho cuando nazca no le falte nada. Bueno, pero eso no es el todo, los que somos papás sabemos que no solamente tener una mujer embarazada o que el niño nazca, ahora es que viene el mambo, como decimos en Dominicana. Después que el muchacho nace, ahora viene formar ese muchacho. Y formarlo no es solamente darle arroz, habichuelo y carne, o sea, darle comida o darle educación común o secular, mandarlo a la escuela. La formación empieza en el hogar, la educación verdadera empieza en el hogar. Hay quienes no tienen letra y tienen educación. No confundamos educación con letra. Hay quienes tienen letra y no tienen educación. Hay profesionales que actúan como personas literalmente con salvajes y son profesionales con un título en una pared y con un anillo en un dedo, pero de educación no tienen nada. No saben decir gracias, no saben decir por favor, no saben ceder el derecho a los demás. ¿Por qué? Porque la educación no es solamente tener letra. La educación es tener formación. Y la formación es un proceso continuo, diga conmigo continuo. Todos nosotros estamos siendo formados a la imagen del Señor Jesús. Y esa formación a Dios el Padre le ha costado sacrificar a su Hijo en la cruz, darnos al Espíritu Santo y le ha costado tener mucha paciencia con nosotros. Por lo menos conmigo. Yo no sé con usted, pero conmigo Dios ha tenido mucha paciencia. Porque formarnos a la imagen de Jesús no se crea que es tan fácil porque tenemos un viejo hombre, una carne, una naturaleza pasada que se opone a Dios y que contradice a Dios casi siempre. Porque por naturaleza la carne está vendida al pecado. Cuando hablo de carne, no hablo de cuerpo. Cuerpo y carne son dos cosas diferentes. Carne es la naturaleza caída, la naturaleza de Adán. Cuerpo es el vaso. Amén. Así que si usted ve un hermano gordo, no le diga carnal, porque no tiene nada que ver. Un hermano puede ser flaquito así y ser un tremendo carnal. Porque no tiene que ver con cuerpo. Tiene que ver con comportamiento, con acciones agradables si es espiritual y desagradable si es carnal. Amén, mis amados. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que formar a Cristo en nosotros es la preocupación del Padre. Amén. Ya conocemos a Jesús. Ya sabemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ahora empieza el proceso de formación, el proceso de santificación progresiva, que va a costar tiempo, paciencia y mucha insistencia, porque muchas veces no lo logramos de una vez. Dios tiene que seguir con nosotros trabajando hasta que lo logremos en el nombre de Jesús. La Biblia dice, siete veces cae el justo y siete veces le levantará Jehová. No nos equivocamos, sí, muchas veces, pero Dios sigue ahí obrando con nosotros hasta lograrlo en el nombre de Jesús. Y hemos estudiado, hemos visto ya lo que es añadir a nuestra fe virtud. Empezamos hablando por fe. Ustedes saben que la fe es la plataforma de todo lo que tiene que ver con Dios. Porque sin fe, dígalo usted, dígalo usted, vamos a ver si usted se lo sabe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo es por fe. La salvación es por fe. La sanidad es por fe. La victoria es por fe. La batalla es de fe. Todo es por fe. La victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces dice el apóstol, añadamos a nuestra fe virtud. Estudiamos un poquito esto de lo que es virtud. Dice que es la capacidad de siempre hacer lo bueno. Y solamente Dios hace lo bueno siempre. Nosotros nos equivocamos a cada rato. Pero dice que le pongamos virtud. Pero tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Eso me consuela, ¿verdad que sí? Y después dice la virtud, conocimiento. Amados, conocer no es tener información. Conocer es tener relación con Dios. Y esa relación viene por la oración, por la palabra, por la congregación, por el ayuno. Y eso es lo que Dios quiere, tener una relación con nosotros. Dígale a alguien, fuimos llamados a una relación. Esa palabra relación muchas veces es más importante que el dinero. Amados, en lo natural. Tener relaciones muchas veces es mucho más importante que tener dinero. Hay relaciones que abren puertas. Hay relaciones que facilitan las cosas. Hay gente que puede tener dinero y no tiene relaciones. Y no siempre el dinero le funciona. Pero las relaciones, cuando son bien cuidadas, cuando son saludables, funcionan para todo. Si es en lo natural. Usted se imagina en lo espiritual. Si la relación con Dios es buena, imagínese usted. Si funciona todo, funciona con Dios. Diga conmigo, con Dios todo funciona. O sea, si la relación con Dios es buena, si la relación con Dios es agradable a Dios, Dios mismo nos ayudará en todas las demás cosas. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si Dios es con nosotros, podemos echar el pleito entonces. Si Dios es con nosotros, podemos echar el pleito en el nombre de Jesús. Y venceremos porque Dios está con nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Él nos dará la victoria. En el proyecto, en la visión, en el matrimonio con los hijos. Él nos va a ayudar porque Él está con nosotros. Pero después del conocimiento, el apóstol Pedro no se queda ahí y dice, añadid a vuestro conocimiento dominio propio. Y de esta palabra empezamos a hablar hace ya dos semanas y vamos a seguir hablando porque el dominio propio, estudiándolo profundamente, hermanos, es importantísimo para todo. El dominio propio como creyentes puede delinearnos, puede separar lo que es un creyente maduro de lo que es un inmaduro. De lo que es un nuevo creyente o un creyente probado ya. El tener dominio propio. En el diccionario, la palabra dominio propio, en el diccionario hebreo, en el diccionario griego, perdón, es la palabra encrateia. Encrateia, que significa la capacidad que nos permite el Espíritu Santo para controlarnos a nosotros mismos. No yo me controlo, no es autocontrol, es espíritu control. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, que también se traduce como templanza. Y Pablo dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es la capacidad del Espíritu Santo en nosotros de controlarnos a nosotros mismos. Amados, eso de controlarnos a nosotros mismos suena bonito, por eso no es tan fácil como uno lo cree. No es tan fácil como uno lo oye. Tener dominio propio en la filosofía humana, en el humanismo, le llaman autocontrol. Amados, es posible que en alguna área usted tenga autocontrol. Es posible, sí, es verdad. Pero el tener el control total de tu vida, solamente por el Espíritu Santo. Humanamente hablando, no podríamos decir que lo logramos. Necesitamos al Espíritu Santo que intervenga. Dice, y no permitir que las emociones nos controlen. Dice en la definición, esto es dado por Dios a los hombres, a través del Espíritu Santo, para negarse al pecado y a todo aquello que desagrada a Dios. El dominio propio aplica para todo lo que es desagradable a Dios ser frenado. Todo lo que no viene para agradar a Dios, usted pueda pararlo en el nombre de Jesús. Y pusimos tres áreas donde vamos a trabajar el dominio propio. Y empezamos por una y vamos a seguir hoy por esa. Miren, dominio propio aplicado a la boca. Dominio propio aplicado a la sexualidad. Yo empecé a estudiar ya sobre la sexualidad. Y déjeme decirle, hermano, que por ahí hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. El dominio propio aplicado a la sexualidad. Y después el dominio propio aplicado a las finanzas. A la administración. O sea, el tener control en la boca. El tener control en la sexualidad. Y tener control en las finanzas. Para eso necesitamos llenura del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Entonces, en la boca. Empezamos en la boca, ¿por qué? Porque la boca es un campo de batalla. O sea, con una palabra usted puede herir y puede sanar. Con una palabra usted puede levantar y puede destruir. Con una palabra usted puede torcer a una gente o lo puede enderezar. Con una palabra. Estamos hablándole a alguien en esta mañana. Entonces, esa importancia del dominio propio en la palabra. Es determinante para nosotros. Porque nos delinea, nos separa del maduro del inmaduro. Lo que digo puede ser determinante para el que oye. ¿Para bien o para mal? Si tengo dominio propio, pensaré antes de hablar. ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Que la gente habla y después piensa. No pensó para hablar. Y lo que dijo, para recogerlo después, es muy difícil. Hay palabras que hieren más que una trompada. Hay palabras que hieren más que una galleta. Hay palabras que hieren más que un empujón. Hay palabras que marcan personas de por vida. Por lo tanto, necesitamos dominio propio. Yo no sé si usted, pero yo lo necesito. Para que Dios me ayude a hablar como conviene. A responder como conviene. El modelo perfecto de dominio propio. ¿Sabe cómo se llama? Jesús. Jesús como oveja fue llevado al trasquiladero. No abrió su boca. No se defendió cuando tenía todo el derecho a hacerlo. Porque en él no había pecado. Recibió la acusación. Recibió el juicio. Recibió los latigazos. Recibió la cruz y no abrió su boca. Y cuando la abrió, la abrió para pedir al Padre que tuviera misericordia de nosotros. Me maravilla Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos un modelo. Jesús es el modelo. Somos cristianos. Tenemos el Espíritu de Cristo. Podemos tener dominio propio en el nombre de Jesús. El dominio propio se puede desarrollar en nosotros mediante la sujeción a la voluntad de Dios. Y aún no entendamos del todo. Aprender a decir al Espíritu Santo. Ayúdame. Hoy voy a hablar con personas. Hoy voy a tratar con personas. Y yo necesito que tú me ayudes a saber cómo responder y cómo hablar. No es que me enseñe a hablar. Es cómo voy a hablar. No es lo que se dice. Es cómo se dice. ¿Usted entiende eso? El Señor tiene el sumo interés de que la iglesia sepa responder ante cada situación. Que haya en nosotros la madurez para tratarnos como pareja si somos casados para respondernos como conviene. Si tenemos hijos para hablarles como conviene. Si tenemos compañeros de trabajo para hablarles como conviene. Si tenemos compañeros de estudio para hablarles como conviene. Si tenemos hermanos en la fe para hablarles como conviene. Porque en eso es glorificado el Señor. Y el dominio propio empieza a manifestarse cuando podemos hablar para edificación de los oyentes. Hay personas que abren su boca y todo lo que dicen es pestes por la boca. Y todo lo que hacen es herir, maltratar, vejar a la gente. Sin embargo hay otros que pueden hablar y cuando hablan el que oye se consuela, se anima, se edifica, se levanta. Porque está hablando conforme, según y de acuerdo a Dios. Amén. Entonces vamos a mirarlo desde la óptica bíblica. ¿Qué le interesa a Dios para nosotros como creyentes en el dominio propio en la boca? Tener control en la boca. Hay un proverbio popular que dice que el hombre tropieza más con la boca que con los pies. ¿Usted lo ha oído desde? Que el hombre tropieza más con la boca que con los pies. O sea, son tantas malas respuestas, son tantas malas palabras o palabras incorrectas que decimos. Que es más común ver a una gente hablar cosas desagradables que tropezar con los pies. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, abra su Biblia. Vamos a andar un poquito por la Biblia hoy, mirando varios textos y oremos al Padre que nos ayude. Por lo menos, dígale al Señor, ayúdame, Señor. Porque a veces le pasan cosas a uno que uno quisiera decirle de todo a una gente. Comérselo vivo. ¿Estamos acá? Cuando uno oye y ve cosas que están pasando alrededor de uno, cuando uno ve lo que está pasando con la corrupción administrativa, con las pasadas administraciones, con las presentes también, uno quiere opinar. Amados, si usted no tiene algo bueno que decir, mejor no opine. ¿Usted escuchó el consejo? Ahora mismo hay muchos escándalos de corrupción, muchas cosas que son vergonzosas, cosas que dan pena porque no pensaron en lo que eso podría contraerles después. Y el que la hizo, la va a pagar. Por lo menos eso esperamos que la paguen, ¿verdad? Pero es mejor no opinar si usted no va a decir algo que edifique. A veces es tan común ver la gente hacer leña del árbol caído. Los que se equivocaron haciendo errores de administración, robaron, malversaron fondos, desviaron fondos, lavaron fondos, lo que hicieron, no importa lo que hicieron, la van a pagar y se acabó. Pero uno le cae arriba, mira amados, como jueces y le entra palo y lo acaba. Y yo me hago la pregunta, ¿qué gana usted con eso? ¿Qué gana usted con eso? ¿Ganamos algo nosotros con eso? No ganamos nada. Es mejor a veces callar o no perder el tiempo hablando cosas que no edifican. Lamentablemente, el país sigue siendo víctima de malos administradores, históricamente hablando. Una vez hace años pensé, si yo escribiera un libro que no fuera espiritual, escribiera un libro que se llamara 100 años de corrupción. Porque en este país ha habido corrupción, hermanos. Pero, me pongo a pensar, ¿y qué gano yo? Poniéndome a denigrar, a pisotear a una gente que ya se equivocó. Usted no ganó nada. Ya se equivocó. Ya él metió la pata. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora con él? Orar por él, tener misericordia de él. Y pedirle a Dios que lo levante y que le ayude a arrepentirse. Claro, que le quiten lo que se robó también. Porque tampoco lo vamos a quedar de brazos cruzados. Se han robado el país y necesitamos que ese dinero vuelva a la zarca del Estado. En el nombre de Jesús. Porque somos mansos, pero no mensos. Amén, mis amados. Santiago 1, 19 y 20, llegó conmigo. Dice, por esto, mis amados, todo hombre, entienda hombre como género, no como sexo, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El apóstol Santiago dice que todo hombre sea qué? Tardo, que sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces nos dejamos provocar, alguien nos hace algo y les respondemos de una vez. Si nos pusiéramos a pensar, ¿qué persigue este cuando me provoca? Amados, no nos damos cuenta que la guerra es espiritual. Escúcheme, póngame atención, esto es espiritual. El enemigo puede usar un vecino, puede usar un compañero de trabajo, puede usar un familiar cercano para provocarte y sacarte el indio que tú tienes adentro. Y después decir, míralo, de que cristiano, de que yendo a la iglesia, mira como me maltrató, mira como me respondió, pero no te dijo lo que te hizo primero. El cuento más viejo del diablo es este, él te provoca y después te acusa. Así que no se deje provocar. El apóstol Santiago dice, seamos pronto para oír, tardo para hablar. En otras palabras, piensa antes de hablar, porque lo que puede estar pasando es una provocación, a ver qué tú dices. A Jesús lo provocaron, muchas veces, y no se dejó provocar, porque él sabía lo que había. O acaso cuando le llevaron a la mujer, aquella que estaba pecando, que había sido agarrada en adulterio, oiga, en adulterio, que según la ley había que apedrearla, la llevaron calientita, en la sábana todavía, ya usted sabe, calientita en el acto de pecado de adulterio. Se la llevaron a Jesús, señor, la ley dice que esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué respondió él? Vaya a ver, ¿qué dice la Biblia? Nada. No respondió nada. Se quedó callado. Y volvieron y le insistieron, señor, la ley dice que esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Callado. Volvieron y le insistieron, señor, en la ley dice que esta mujer hay que apedrearla, pero ¿tú qué dices? No se dejó provocar, escribió en el suelo. La Biblia no dice lo que escribió, pero cuando le insistieron tanto, se paró, entonces le dijo, ok, bien, el que de ustedes sea libre de pecado, que le tire la primera piedra entonces. Todo el mundo bajó la cabeza y dijo, bueno, yo estoy tan mal que yo me voy de aquí. Pero Jesús sabía lo que había, ¿qué había? Había una provocación, hermano, ¿cuántas veces hay provocaciones? Y te lo digo para que tus oídos espirituales se abran en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay provocaciones que vienen para ver qué tú vas a decir, cómo tú vas a reaccionar. Entonces, como tú tienes dominio propio, tú oyes al que te está hablando y te dice, mira a este palomo, ¿crees que yo voy a caer en la trampa de él? ¿Por qué? Porque me está provocando para que yo le responda. Y nos provocan a diario, en la calle nos provocan los carros, los motoristas, nos provocan, la gente provoca a uno, se le mete al medio. Yo nunca olvido una experiencia mía que teniendo yo una Toyota previa, yo no sé si ustedes la recuerda de una Toyota previa que yo tenía, se me quedó la pobre Toyota en plena Duarte, allá arriba, en el 90, medio a medio la calle, la bendita, el carro se apagó. Y no quería ni para adelante ni para atrás. Y viene un motorista y me hace así por detrás. ¡Pum! Y me le da la guagua por detrás y me dice, ¡Muéve ese tieto, maldito viejo! A mí no me dolió lo de tieto, a mí me dolió lo de viejo. Óyeme, pero a mí me dio deseo decirle de todo ese hombre también. Una provocación. Entonces, tenemos que ser tardos para hablar, pensar antes de hablar. A veces, en el matrimonio se dan cositas, en la pareja se dan cositas. A ver cómo tú respondes. ¿Cuántas veces el esposo le pregunta una cosa a la esposa y la esposa le responde con otra pregunta? No mire a nadie. O a veces los hijos, uno le pide algo a los hijos y le responden de una manera incorrecta y uno tiene que quedarse callado y decir, ¡Dios mío! Cualquiera de donde atrapa alante a este muchacho. Porque responden mal. Pero la Biblia dice que seamos tardos para responder. Ágil para oír y tardos para responder. ¿Qué pasa? En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando tú eres provocado a hablar, fácilmente habla bajo ira. Y una gente bajo ira puede decir cualquier palabrota que después no sepa cómo recogerla. ¿Está hablando de alguien en esta hora? Entonces, cuidemos ahí. Diga al Señor, ¡ayúdame, Señor! Número dos. Abra su Biblia en Proverbios 20.19. Proverbios 20.19. Dice la Biblia, Proverbios 20.19. El que anda en chismes... Abra su Biblia, voy a esperar. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Sabe usted la importancia también de tener relaciones sanas? El apóstol Pablo dijo, no es reis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que se junta con un chismoso aprende a chismear. Y cómo tú frenas a un chismoso si tú no le echas leña al fuego, tú lo frenas. Pero hay gente que le gusta el chisme y le gusta que le cuenten y le gusta que le lleven y que le traigan. Y viven de eso y se entretienen con eso. Sin embargo, Dios mandó a su pueblo, y se lo voy a demostrar aquí en la Biblia por un texto bíblico, de que el chisme es considerado como asesinato en la Biblia. ¿Está lo que es un asesinato? Matar a una gente. Una gente chismeando puede matar la moral, matar la estima de alguien, sin darse cuenta o dándose cuenta. Un espíritu también puede tomar su boca y por su boca salir veneno de áspid, dice la Biblia. Veneno de serpiente salen por su boca. Y dice la palabra aquí bien clara, El que anda en chismes descubre el secreto. En otras palabras, no tiene dominio propio para guardar un secreto. Señor, hay gente que no sabe guardar secreto. No mire a nadie, pero hay gente así. Lamentablemente, tú no le puedes hacer un secreto porque si se lo dice, lo va a saber medio mundo. ¿Y usted cree que yo estoy hablando de gente de afuera? No, de gente cristiana que va a las iglesias, que no tiene dominio propio, que no sabe guardar un secreto y callarse. Más de lo que a usted le dijeron, sobre todo los sacerdotes, secretos de confesión, quédese callado porque eso es un secreto pastoral. Esa persona le confió su vida a usted y le confió su secreto a usted. Guárdelo porque eso es integridad para con Dios también. Amén, mis amados. Dios prohíbe el chisme. El chisme es infracción a la ley. En otras palabras, si se juzgara al ser humano por ser chismoso, debiera estar mucha gente presa por chismos. Ustedes se ríen, pero, señora, hay gente chismosa, de verdad. Hay gente que le pica la lengua. Es increíble. No hay manera de retenerse. No tienen manera de retenerse. Abra su Biblia. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo, amado? Con la formación tuya. Esto tiene que ver. Porque Dios quiere enseñarte a hablar correctamente. Hablar como conviene. Hablar con sabiduría. Hablar con gracia. Hablar con consejo. A corregir en amor y en verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es que me voy a callar lo que está mal. Voy a confrontar lo que está mal, pero tengo que saber cómo lo hago. Para con Dios no es lo que se hace. Para con Dios es cómo se hace. He visto con dolor muchos predicadores que predican en las calles y que predican en los púlpitos. Pero la predicación no persigue la edificación de la iglesia. Lo que persigue es la condenación de lo que están oyendo. Amado, el evangelio no es condenación. El evangelio trae confrontación para salvación. Tengo que decirte lo que está mal. Lo que está haciendo mal, pero para sacarte del error. No para hundirte en el error. No para humillarte. No para hacerte sentir tan indigno como que tú no quieres acercarte a Dios. Esa es la diferencia entre redarguir y acusar. El que redarguye te acerca a Dios. El que te acusa te aleja de Dios. Dios, entonces yo sé cuándo es Dios. Si es Dios que me está hablando, me va a provocar que yo me acerque al trono de la gracia para ser restaurado. Si es el diablo, me va a hacer caer y sentir los ánimos caídos como para que yo me aleje y ni vuelva a la iglesia. Pero cuando es Dios, Dios te va a decir, hijo mío, has fallado, pero mi trono está abierto para perdonarte, para restaurarte, para levantarte, para que vuelvas al primer amor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Llegó a Levítico? Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y oiga lo que dice aquí, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea que estar chismeando es atentar contra la vida de un hermano o de una persona. Estoy hablándole en español a alguien. A mí me gusta este capítulo de Levítico porque casi todos los versículos terminan firmados por yo Jehová. El Señor lo firma, todo, yo Jehová. ¿Quién dijo eso? Yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y cuando esto habla de tu prójimo, no solamente habla de los hermanos en la fe, aún a los de afuera, hermanos. Aún a los de afuera, a los que no son conocedores de la palabra. Tenga cuidado como usted se expresa, tenga cuidado como usted habla de ellos. Porque puede ser que usted, en una noble intención, creyéndose muy patriota, usted esté chismeando también. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, el andar chismeando también es una maquinación de asesinato, dice la Biblia. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 10, versículo 19. ¿Llegó? Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta, ¿qué es lo que dice la Biblia? No falta, ¿qué? Pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Hay una expresión dominicana que dice, en boca cerrada, no entra mosca. El que abre mucho la boca, en las muchas palabras no falta el pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, es más difícil guardar silencio que hablar, ¿usted sabía? Encontrar una gente que te escuche pacientemente sin hablar, eso es difícil. Que usted le diga a una gente, déjame hablarte, pero no me interrumpa. Ay, papá. No me interrumpa. Es el no me interrumpa. Cuando a una gente le dicen no me interrumpa, entonces que interrumpe. Parece que es al revés que escuchan. Déjame hablarte, pero no me interrumpa, por favor. Entonces que te interrumpen. En el mucho hablar nunca falta el pecado, más el que refrena sus labios es hombre prudente. El prudente piensa antes de hablar. Y necesitamos ayuda del Espíritu Santo para esto. Porque yo no sé usted, pero a muchos de nosotros se nos bala sin hueso. Hablamos y después pensamos. Y después nos cuesta recoger los toyos que hicimos hablando. ¿Está hablándole a alguien acá? Nos cuesta recoger todos los errores que cometimos hablando. En la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los hermanos, en la relación con los vecinos, en la relación de la iglesia. Nos cuesta, ¿por qué? Porque se nos fue la boca. Y se nos fue la boca y después recogerlo. Miren, no es fácil. No es fácil. En los matrimonios no es fácil. En los hijos no es fácil. Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso necesitamos ayuda. Para que el Espíritu Santo active en nosotros esa verdad del dominio propio. En el nombre de Jesús. Abra su Biblia. Proverbio 17, 28. Proverbio 17, 28. Si usted puede hacerlo, por favor. Dice. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Usted leyó bien ese versículo? El necio, cuando calla, pasa por sabio. El necio, cuando calla, pasa por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En otras palabras, el que aprende a refrenar sus labios, aunque no sea, pasa por sabio. ¿Por qué? Porque es prudente para hablar. Mide sus palabras. Calcula lo que va a decir. Piensa lo que va a decir. Y antes de hablar, piensa. Y lo cuela en la palabra de Dios, en la guianza del Espíritu Santo, para que todo aquel que yo le diga lo que le diga, aunque sea una verdad dura, lo edifique. Amados, el problema no es la verdad. El problema es cómo se dice la verdad. Hay un, vamos a ver, que está en las redes, que quizás ustedes lo han oído. Unos hermanos que le dicen los rabacucus. ¿Lo han oído? Lo que ellos predican de por sí, ellos predican verdad. El problema no es predicar la verdad. El problema es el espíritu con el cual tú predicas la verdad. Porque la verdad es un diagnóstico de un error o de una enfermedad. Eso es la verdad. La verdad diagnostica, eso no está bien. Ahora bien, la verdad sin misericordia mutila, corta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado quitarle las escamas a un pez o a un pescado vivo? ¿Lo han intentado? Si usted quiere, haga la prueba. Compre un pescado vivo. Y trate de quitarle las escamas vivas, a ver qué le pasa. Yo se lo voy a decir para que usted lo pruebe. Si usted intenta quitarle las escamas a un pescado vivo, lo va a despedazar. Para que el pescado se le quitarle las escamas correctamente, tiene que morir primero. Así mismo es la verdad. Si tú le dices la verdad a una persona que todavía anda en su carne, en vez de edificarlo, lo va a mutilar. Y esa gente jamás querrá oírte. La verdad tiene que tener el componente que sana detrás. La verdad diagnostica la misericordia sana. Decir la verdad no es el problema. Es como la digo. Si la digo con la intención de acusar y de hacerse sentir mal a medio mundo y no le aplico el ungüento más atrás, entonces no estoy aplicando el evangelio correcto. Léanse las cartas apocalípticas. Las siete cartas de las iglesias de Apocalipsis. Todas tenían errores, excepto una de ellas, la iglesia de Filadelfia. No tenía nada de que el Señor se avergonzara, la corrigiera. A todas las corrigió, pero a todas les dio la oportunidad de arrepentirse. Eso significa misericordia y verdad. Aún el necio cuando calla, pasa por sabio. Es mejor, amado, a veces pasar por necio, pero callado. No voy a responderle, porque si respondo, puedo dañar el asunto. Amado, no en todo momento se responden ciertas preguntas. Mujeres, no en todo momento se le hacen preguntas a los maridos. Su marido llegó de trabajar cansado, explotado. Y usted lo saluda con que el inodoro está dañado, que hay que arreglarlo. Oígame, un hombre que viene cansado de trabajar. Un día fuerte en el trabajo. Y así que la mujer lo saluda. Oiga, es diferente que una mujer lo salude. Mi amor, te esperaba. Qué gozo verte. Bienvenido a mi casa, mi rey. Un baño, una cena. Y después de la cena, cuando lo vea más tranquilo, entonces le da el tablazo. Pero no desde que el hombre entra a la casa. El hombre llegando de trabajar de un día durísimo, difícil, pisó la casa. No bien entra a la casa. La mujer le dice, mira fulano, se dañó el inodoro, hay que arreglarlo. Es verdad, hay que arreglar el inodoro. Eso es una necesidad. Pero, ¿era el momento correcto de decírselo? Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Verdad que sí? En el libro de Salmo, vamos a terminar ahí. Salmo 140 y 1, versículo 3. Salmo 141, 3. Ahí vamos a parar. Los jóvenes dirán, bueno, amados, los jóvenes en este tiempo necesitan mucho dominio propio. Porque los jóvenes muchas veces por la inexperiencia reaccionan mucho y hay reacciones que le pueden causar consecuencias fatales. Llegó al Salmo 141, 3. Dice la palabra del Señor. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Ustedes saben, cuando yo leí este texto me reí, cuando lo leí. Porque me imaginé, a veces los predicadores necesitamos tener una mente creativa para entender ciertos versículos. Cuando David dice esto, yo me imagino que David le dice a Dios, pon guarda a mi boca. ¿Sabes lo que es un guarda? ¿Un seguridad? Un guachimán. En buen dominicano. Pon guarda a mi boca, Jehová. Y dice después, pon guarda a mi boca, Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Sabe por qué David decía eso? Porque dentro de su boca, David sabía que había un animal salvaje. ¿Cómo se llama ese animalito? Lengua. Un animalito que parece inofensivo. Parece inofensivo. Pero hay papá. Si ese animalito tiene escondido debajo veneno. Porque debajo de sus lenguas, dice la Biblia. Debajo de la lengua del impío, hay venenos de áspide. ¿Sabe lo que es un áspide? Es una serpiente venenosa. ¿O no conoces usted gente venenosa? Pero no son venenosas porque te muerden. Ellos no te muerden. Son venenosas por lo que dicen. Me quito un poco del púlpito para preguntarte esto. ¿O acaso no hay cristianos venenosos? Pregunto. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Que haya cristianos venenosos? ¿Cristianos cizañosos que siembren cizañas entre los hermanos? ¿Que siembren cizañas entre los ministerios? ¿Será esa la voluntad de Dios? Yo le puedo a usted asegurar bíblicamente que no. Que la voluntad de Dios es que nuestro hablar sea uno. Y que hablemos lo bueno, lo que edifica, lo que exalta su nombre. ¿Significa eso que no vamos a corregir a nadie? Sí lo vamos a corregir. Le vamos a decir lo que está mal. Pero vamos a procurar que el hermano se levante, se salve y se restaure. En el nombre de Jesús. No vamos a hablar el mal solamente por señalarlo. Vamos a hablarlo para corregirlo y sanarlo en misericordia. Yo no sé usted, pero yo necesito pedirle a Dios en esta mañana que me ayude. Yo necesito dominio propio. Póngase de pie en el nombre del Señor. Señor, si Willy está cerca y me puede ayudar. Amados, no hay tal madurez en nosotros que haya podido decir, ya yo lo logré. Ya a mí me provocan y me quedo callado. Ya me morí. Ya yo no respondo. Ya yo no reacciono. Provócalo para que tú veas. Provócalo para que tú veas. Despírtale el montrico que tiene adentro. O quítale el guarda de su boca para que tú veas. Cuando le quitan el guarda de la boca, se suelta el león que tiene adentro. Ay, papá. Y el hermano que antes decía, gloria a Dios, aleluya. Saca un tremendo alacrán de la boca. Y dice una palabrota. Que hiere, que mata, que mutila. Alguien tiene que decir, ayúdanos, Señor. Señor, no mueva tu guarda de mi boca, Señor. No lo mueva de ahí, porque si lo mueve hay peligro de que se me zafe una palabra incorrecta. ¿Cuánta gente sabe lo que es que se le zafe? En buen dominicano, que se le escape, que se le deslice de la mano. Necesitamos ayuda. Inclina tu rostro ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, nosotros necesitamos tu ayuda, Señor. Porque sin ti no podríamos lograrlo. Tú nos diste un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio lo necesitamos hoy. activado en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestro hablar. Que nuestro hablar sea sazonado con sal para dar edificación a los oyentes. Señor, la formación que tú quieres que tengamos va a costar, Señor, un morir cada día para que tú vivas en nosotros. Señor, ayúdanos a hablar como tú hablas. Danos tu palabra en nuestra boca, Señor. Danos tu palabra en nuestra boca. Danos la verdad en nuestra boca. Pero también danos la misericordia en nuestra boca. Para fin de que todo aquel que escuche sea edificado para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia. Señor, no solamente en los asuntos ministeriales. Sino en los asuntos seculares también. Que nosotros en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Que nosotros en la opinión pública. Cuando hablemos, hablemos palabras que edifiquen. Porque, Señor, cuántas cosas hablamos que no edifican nada. Y que no glorifican tu nombre. Ayúdanos, Señor. Este pueblo y yo te pedimos que nos ayude. Así oramos por los que están en radio y televisión. Para que nos ayudes a hablar con sabiduría. Danos, activanos el dominio propio. Tú nos lo diste, Dios mío. Pero lo necesitamos activo, Padre. Para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Porque tú lo vas a hacer. Y tú nos vas a ayudar. Porque es para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le tributo a usted un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Antes de salir. Antes de despedirnos. Siempre le diremos a los hermanos que están aquí. Los que están allá en radio y televisión. Que Jesucristo es el Señor. Que Él no vino al mundo a condenar al mundo. Que Él no vino al mundo para que usted se vaya al infierno. Que Él vino al mundo para que usted sea salvo. Y esa salvación se revela cuando le abrimos el corazón. Abrir el corazón a Jesús es abrir la vida, abrir la puerta a la vida eterna. Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es una cultura. Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Si usted le da la oportunidad. Si usted reconoce su necesidad. Y le pide perdón. Él está dispuesto a hacerle a usted una nueva criatura. Y levantarlo del polvo de la muerte del pecado. Y llevarlo a la vida eterna. Amén. ¿Qué tengo yo que hacer? Esa es la pregunta que el mundo hace. Usted solamente tiene que creerle a Él. Después de creerle. El hacer es otra cosa. Pero primero creerle. Crea que Jesús murió por usted. Crea que Él quiere perdonarle. Crea que Él quiere levantarle. Crea que Él quiere hacerle una nueva criatura. Ábrale su corazón en este día. ¿De qué manera lo hago? Si usted está aquí y no lo ha hecho. Con una manita levantada me dice. Pastor yo quiero hoy recibir a Jesucristo en mi corazón. Porque yo necesito eso. Yo necesito dominio propio. Y yo quiero que Él lo active en mí. Los que están en televisión y en radio también. Pueden hacer esta oración. Si usted está aquí. No le conozco. Y qué bueno que no lo conozco. Porque quizás si lo conociera usted diría. El pastor predicó para mí. No. Yo prediqué para la iglesia. Pero si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón. Recibirlo es un acto de fe individual. No es por equipo. No es por salvación. No es por asociación. Mi esposa es cristiana. Por eso yo no soy cristiano. No. Yo tengo que ser cristiano yo. Y ella también. Los dos. Así que si usted está aquí. Una manita levantada. Para así orar con usted. Si no. Solamente oro por los que están en televisión y radio. Si me ayudan los hermanos de la casa. Los que están en radio y televisión. Oren conmigo. Abran sus labios ahí. Pero abran su corazón. Y digan conmigo en esta hora. Señor. Reconozco que soy pecador. Te necesito. Perdona mis pecados. Limpia mis rebeliones. Hazme una nueva criatura. Desde este día. Renuncio al mundo. Y a las obras de las tinieblas. Y confieso que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Señor. Gracias. Por perdonarme. Y por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Si usted hizo esa oración. Nosotros tenemos una línea telefónica para ayudarle. A que usted crezca en el amor de Dios. En la palabra. En la oración. En la comunión de los santos. Solamente que usted se acerque con confianza a la casa de Dios. Nosotros con gozo los recibiremos. En el nombre de Jesús. Como somos una iglesia de fe. No vamos a cesar de creer que Dios alcanzó a alguien en esta mañana. Y le damos el aplauso al Señor por su misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano. El buen samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.